Cali Mast Secado, Cloxacilina Vensatínica y Ampicilina Sódica. Para el tratamiento y control de la mastitis en periodo seco en bovinos ocasionada por con antibióticos bactericidas de amplio espectro, de alta difusión y de liberación programada en la glándula mamaria con una sola dosis. Mayor tiempo de protección en el periodo de secado. Evita pérdidas en la productividad de la vaca en la siguiente lactancia. Presentación, caja por 24 jeringas. California, fieles a la vida.